¿Qué es el proyecto de eficiencia energética? En este caso, en esta institución, lo que dictaminamos, digamos, el resultado de nuestra auditoría preliminar fue que había oportunidades de ahorro y que esos ahorros iban a poder amortizar y pagar las inversiones y la ejecución del proyecto. Son tres grandes áreas en las que decidimos trabajar en conjunto, que es la iluminación, tanto interior como exterior, mejorar las condiciones, los niveles de iluminación y además mejorar la tecnología, de forma tal de que estemos mejor iluminados en la institución y a su vez que los consumos de energía sean menores, eso mediante la incorporación de tecnología de iluminación LED, que hoy por hoy la institución ya había dado algunos pasos, pero quedaba un camino por hacer, eso se va a resolver. Lo bueno, y lo digo entre paréntesis, pero de este tipo de proyectos es que esa resolución se da, por ejemplo, a la incorporación de nuevas luminarias, no a medida que se vayan agotando y que sea necesario cambiarlo, sino que decimos, bueno, de un día para el otro vamos a hacer este cambio, cosa que los resultados se vean en el momento. La segunda área en la que estamos trabajando y que se va a implementar es en el acondicionamiento térmico. La institución ya tenía, por ejemplo, equipos de aire acondicionados, pero con una tecnología lo suficientemente antigua y con un funcionamiento ya, por el pasaje de los años, no tan bueno. Y lo que vamos a hacer es incorporar equipos eficientes de aire acondicionado, estamos hablando de equipos con tecnología inverter, clase A+, es decir, lo más eficiente que haya en el mercado, de forma tal de que los resultados, digamos, el nivel de confort sea en ese caso, sea el mismo, en algunos casos se va a mejorar un poco el nivel de confort, consumiendo menos energía. Y el área, digamos, del punto de vista energético que más demanda energía es el calentamiento de agua sanitaria, que como decía Ariel, en su momento lo tenían con, y hasta el día de hoy lo siguen teniendo con una caldera eléctrica, que tuvo muy buen funcionamiento y era una tecnología buena en su momento. Hoy se va a sustituir por una bomba de calor, una bomba de calor que va a suministrar el agua caliente para las duchas. La tecnología de bomba de calor, si bien hace ya un muy buen tiempo que existe, normalmente no se implementa, o no se implementaba hasta el momento, por un tema de decisión de las inversiones, del cálculo, de saber qué equipamiento elegir. Pero básicamente su funcionamiento es como que fuera un aire acondicionado, que en lugar de calentar aire, lo que hace es calentar agua. De esa forma se consigue una relación, digamos, desde el punto de vista de energía, lo que se llama el COP, que es la capacidad de transferir energía eléctrica a calor. Cuando se está hablando de una caldera, por cada kilovatio eléctrico que se consume de la red, se genera un kilovatio térmico, es decir, un kilovatio de calor. En el caso de una bomba de calor, lo que nosotros tenemos pensado como diseño, es tener un COP, una relación que sea de unos 3,5 o 4 a 1. Es decir, por cada kilovatio eléctrico se obtienen 4 kilovatios de calor. Por lo tanto, para calentar la misma cantidad de agua, si lo miramos del otro lado, se va a consumir un 25% respecto al consumo original. Entonces, digo, bueno, en eso es que estamos, en eso consiste el proyecto. La instancia que estamos desarrollando hoy es una visita técnica con proveedores que van a venir ahora dentro de un ratito. La idea es que tengamos muchos oferentes con distintas propuestas de equipos, soluciones de ingeniería, digamos, de instalación. Y bueno, como es una licitación, en base a que se cumplan los requerimientos y a los precios que se oferten, es a quien terminará siendo la adjudicatoria y que termina siendo la instalación. Y algo como para cerrar y para redondear y que tengan una idea ya clara y más acabada del proyecto, es que todos los proyectos de eficiencia energética, como les decía al principio, tienen dos grandes componentes, independientemente de las áreas en las que se trabaja. Una es la inversión en equipamiento, y lo segundo es la inversión en lo que es la gestión del proyecto, en gerenciar, el diseñar el proyecto, el hacer las licitaciones, el asegurarse que después se instale en tiempo y forma, que sean los productos que efectivamente se ofertaron, que eso parece un detalle, pero no es tan detalle, muchas veces uno se da cuenta después que ahí es donde radica la clave de un buen proyecto, la ejecución de un buen proyecto, y a su vez incluimos lo que son los mantenimientos y las garantías. Esto estamos pensando que es un proyecto, digamos que tenemos una inversión de unos 2 o 3 años, por lo tanto durante 2 años van a haber mantenimientos semestrales, van a haber garantías que van a cubrir cualquier defecto que pueda haber en el equipamiento o cualquier fallo durante ese periodo. Y lo importante del acuerdo que se llevó entre Apadista y UTE, es que UTE está donando todos los costos de la gestión del proyecto, es decir, el aporte que está haciendo UTE en este caso, es que esa parte importante, que es casi que la mitad de los costos de todo el proyecto, UTE los está donando y lo que va a terminar pagando Apadista, en base a los ahorros que se vayan generando, va a ser el componente de inversión de equipamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!